Ay madre, un gordo en Saceruela fue enterrado pesando 350 kilos. Lo enterraron con la cama y el colchón. Mentira. Ah, ustedes son los de la película. Tengo noticia de ello. Que pasen un buen día. Gracias. Se lo han puesto por ahí, por el pueblo. Quien se quiera presentar al casting para el rodaje de una película. Claro. Yo la primera. Hombre, claro. Mamá, ¿y tú qué papel quieres interpretar? La mala. ¿No sabéis la historia esa de Almodóvar? No. ¿De un gordo? No. No. ¿Que se murió? Santa María, madre que dio a la fe que nos damos precarados a la hora de la hora de nuestra muerte. Estoy muy contento porque creo que con Sacer lo va a hacer muy bien. Yo creo que sería muy natural. Y Jesús inclinó la cabeza a la hora nona. Levantaron los ojos a los pueblos a la hora nona. ¿Sabéis? Se han encontrado al gordo en su casa muerto. Y lo están sacando por la ventana. Vamos a ver, Manuel. Esta la vamos a levantar por todo lo que ya no está. Vamos a levantar por todo lo que ya no está. Jesús, Jesús, Jesús. Y allí nadie dice nada. Porque yo interrogamos a la gente. Unos decían que la habían visto 15 días antes. El otro que la habían visto 20. El otro que la habían visto la semana pasada. Y en una semana no se pone un cuerpo así. Qué olor. Pero bueno. ¿Y aquí qué pasa? ¿Qué? Pues que estuviese el dinero en el colchón y lo enterrasen en la cama con el colchón y todo. El orca. Te hemos citado a Felipe porque eres sospechoso de la muerte del gordo. Pero si es que no puede ser tan fácil leer una película. Muy bien, José. Y calificiado. Pero si es que no puede ser tan fácil leer una película. Pero si es que no puede ser tan fácil leer una película. Gracias.